¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chivikey y aquí seguimos en Kingdom Hearts Birth by Sleep. Como ya sabéis estamos en el coso virtual con Terra y vamos a enfrentarnos a los torneos de dos estrellas. Entonces vamos a buscar el primero, es este, Rueca Loca y tenemos que realizar como mínimo un total combinado de 8 cambios de estilo y tiros certeros para completar el desafío bonus. O sea que siempre que tengáis la oportunidad, ya sabéis, utilizáis tiro certero o bien activáis cualquier estilo de comandos. Creo que no nos va a costar demasiado cumplir ese bonus, así que venga, comenzamos ya con un tiro certero. Tengo Salva Ignea equipada y ya sabéis que su golpe final puede golpear a un montón de enemigos, lo cual nos puede venir fenomenal. Vamos entonces a atacar, ahí con Mega Fulgor, gracias a ello activamos Lluvia Pírica, es decir que ya vamos dos de los ocho cambios que necesitamos. Seguimos atacando, seguimos atacando, derrotando enemigos, ahí estamos, creo que puedo activar un segundo estilo de comandos, ahí lo tenemos. Trance armónico, utilizamos ahora otra vez un tiro certero y con esto llaman 4 cambios chicos. Venga, nos quedan otros 4 y todavía tenemos que enfrentarnos al jefe final, o sea que sin problema chicos, sin problema. Otro tiro certero, ya van 5, genial. Buah, es muy fácil, estos torneos de 2 estrellas son super super fáciles. Yo os lo había mencionado en el otro vídeo, cuando completamos los torneos de 1 estrella, que hasta las 3 estrellas es bastante sencillito. Luego la cosa se complica y mucho, para enfrentaros a los de 4 y 5 estrellas vais a necesitar al menos nivel 60. Ahora mismo tenemos creo que nivel 50 con Terra, he estado entrenando un poquito y bueno, para estos torneos es más que suficiente, incluso con menos nivel no creo que vayáis a tener muchos problemas. Ya no sé cuantos cambios o tiros certeros llevamos, creo que 6 o 7, de todas formas, bueno, yo creo que lo vamos a cumplir. Uy, 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 me atrapó ahí y me estaba atacando sin parar, pero bueno, apenas hace daño. Y ya estáis viendo que con trance armónico lo reventamos, pero es que lo reventamos chicos, mira, 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 qué manera de bajar vida. Bueno, utilizamos ahí el imán, otro imán, para que se esté quietecito mientras tanto. Vamos a utilizar el megafullgor, así activamos de nuevo lluvia pírica. Ahora vamos a golpearle con un electro plus plus, así podremos activar otra vez trance armónico. Y una vez que lo activemos, yo creo que me voy a alejar y le voy a dar con un tiro certero para rematarlo. Así nos aseguramos de otro golpe más para completar ese desafío bonus. Venga, perfecto. Pues chicos, recibimos un aumento de beat máxima que nos vendrá genial. Y yo creo que hemos completado el desafío, pero ahora lo vamos a comprobar. Sí, 9 de 8 que necesitábamos, perfecto. Con esto aumenta nuestro nivel de coso. Muy bien, y vamos a hacer el siguiente torneo. Y veamos cuál es el desafío bonus. Nuestro siguiente torneo es carcelero implacable. Torneo que es importantísimo y tenemos que bloquear los ataques enemigos al menos 20 veces. Bueno, es bastante fácil. Los ponéis ahí en medio del grupo de enemigos. Bloqueáis todo el rato. Algunas veces acertaréis, otras fallaréis. Pero vamos, que si no queréis complicaros la vida y estar demasiado atentos a los ataques. Pues haced eso y ya está. Vale chicos, son 20. Tampoco son demasiados. Es bastante fácil. De hecho podéis utilizar el contraataque, la masa postrera. Y eliminaréis a la mayoría de los enemigos. O sea que, perfecto. Es muy fácil hacer este desafío bonus. Pero bueno, lo que os comentaba. Es que este torneo es muy importante. Importante, porque la recompensa que vamos a recibir es un informe de Xehanort. ¿Y por qué es tan importante ese informe de Xehanort? Porque necesitamos tenerlos todos para poder desbloquear el episodio final. Y este informe que vamos a conseguir aquí en este torneo con Terra. Es el único que podríamos decir que no forma parte de la historia. Ya que el resto de los informes, tanto con Terra como con Aqua como con Ventus. Los conseguiremos a lo largo de la historia. O bien por derrotar a ciertos jefes o bien los encontraremos en algún cofre. Entonces chicos, ¿vale? Esto hay que hacerlo. Y si estamos haciendo este torneo con Terra antes de terminar la historia con Aqua. Es precisamente porque así, al terminar la historia con Aqua. Ya tendremos todos los informes y automáticamente se desbloqueará ese episodio final. De otra forma, terminaríamos la historia con los tres personajes. Pero el episodio final no se habría desbloqueado hasta venir aquí, conseguir ese informe y volver a realizar la batalla final con cualquiera de los tres. Y así os dieran la opción para crear una ranura de guardado en la cual jugar el episodio final. Entonces, para hacerlo en orden y no tener que volver a repetir la batalla final con ningún personaje, es mejor conseguir este informe antes de jugar la historia de Aqua. ¿Vale chicos? Por eso lo estoy haciendo ahora y no lo dejo para la parte final. Pues nada, creo que lo he explicado bastante bien, el por qué estamos haciendo este torneo ahora mismo. Y bueno, pues ya solo nos queda superarlo. Os recuerdo que el desafío bonus es bloquear 20 veces, no sé exactamente las que llevo, si os soy sincero. Pero bueno, yo voy bloqueando cada poco. Y nada, ya lo estáis viendo. Bloqueo y contraataque. En eso se basa este torneo. Buah, este golpe final está muy roto, ¿eh? Una locura. El que cargan ahí no sé cuántos meteoritos. Que por cierto, ¿qué es que no hay más enemigos? Estoy gastando meteoritos a lo tonto. Ronda 3. Venga, nos acercamos. Bloquear a estos es bastante difícil. Vale más derrotarlos y esperar a otro tipo de enemigos. Ahí estamos, los enemigos. Atrapamos ahí a todos los enemigos. Y me los cargo. Activamos impulso hombrío. Bueno, no lo estaba buscando, pero está bien. Vamos a intentar seguir bloqueando un poquito más. Porque como no llevo la cuenta, pues no me quiero arriesgar. A estos los derrotó. Siempre busco los enemigos más fáciles para bloquear, chicos. Es lo mejor. A ver, a ver, a ver. Estas bombas de verdad son horribles, ¿eh? Lo mejor para enfrentarse a ellas es el imán. A ver, vamos a ponernos en medio y lanzaremos un imán. ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Cómo me gusta esta magia! ¡Cómo me gusta! Fijaos, ¿eh? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y luego encima con este golpe final, que si los tienes a todos atrapados en el imán, es que vamos, es locura máxima ya. Nos queda ese enemigo de ahí. Nos aparecen más descientes. Estos sí son fáciles de bloquear. Ahí estamos. Contraataque. Vamos a esperar que nos ataquen de nuevo. ¡Uy! Hubo intención ahí, pero me engañó, ¿eh? Aún así le bloqueé el segundo ataque. Venga, tú, atácame. Atácame. ¡Hola! Pequeñín. ¡Ataca! ¡Ahora! Muy bien. ¡Venga! Golpe final. Y acabamos ya con todos. ¡Hala! Todos fuera. Yo creo que más o menos debemos llevar ya 20 bloqueos casi seguro. Fuera gorditos. Venga, todos fuera. A ti te derroto. Y nos quedan los cuervos. Vale, pues eso es un imán y ya está. ¡Madre mía! ¡Qué rápido cargamos la barra del golpe final! Es que no me entero. Damos dos golpes y ya está. Otra vez. Demolición. Lo que pasa es que, claro, digamos que la animación de este golpe final pues dura demasiado. Y se hace un poco pesado a veces lanzarlo así tan seguido. Hemos llegado ya por fin a la ronda final. Ahí tenemos al jefe, el carcelero. Y bueno, pues vamos a comenzar como siempre. Vamos a darle con un tiro certero. El cual, con un poco de suerte, igual hasta le vencemos ya. Vete a saber. De aquí no lo vamos a comprobar, pero mirad, mirad. O sea, la vida baja a la velocidad de la luz. ¡Guau! Le ha quedado dos golpes. A dos golpes se ha quedado. ¿En serio me ha encarcelado aquí? Venga, ya. A ver, venga, muérete. Te quedan dos golpes. Me da igual. Me da igual que me des. Ven aquí. A ver, quita los láser. Bueno, y si no, un megafúrgola. Ah, pues no. No le mate. Pensé que le iba a matar, pero no. Vamos a esperar a ver si puedo bloquearlo. Al menos. Vaya, le he matado con un impulso gélido. ¡Qué mala suerte! No me acordaba que el impulso le hacía daño. Espero que hayamos llegado a los bloqueos necesarios. Ya está. Copa superada. Sí, tenemos 22 bloqueos de 20. Y, pues, ahí tenemos el informe de Xehanort V. Y conseguimos también el trofeo de archivo completo. Porque estoy jugando esto después de haber dejado la historia de Aqua. Justo, justo, justo en la batalla final, chicos. Por eso es, ¿vale? Ahora, siguiente torneo. Tenemos que curarnos 3 veces como máximo. Entonces, bueno. Hay que intentar no curarse. O al menos curarse solo una vez. Yo creo que va a ser sencillo. Este torneo es bastante fácil. Si lleváis Iman++ va a ser súper fácil. Y si tenéis megafulgor ya, ni os cuento. Porque, en serio. Básicamente todos los enemigos aquí los podéis vencer. Con un megafulgor, con un tiro certero. O bien atrapándolos en un imán. Cualquiera de esas 3 cosas funciona muy, muy bien contra estos enemigos. La única pega quizás sea lo que acabáis de ver, ¿no? Megafulgor que contra los magos de Elemento Fuego, pues, no funciona. No los mata, pero vamos. Y por lo demás, perfecto. Hemos activado Impulso Hombrío. No era algo que buscaba, pero todo es bienvenido. Ahí utilizando el imán. Luego el golpe final del Impulso Hombrío. Si están todos atrapados en el imán, es muy bueno. Yo creo que estamos a punto de llegar ya a la ronda final. No creo que vayamos a tardar demasiado. Venga, todos muertos. Ahí esos meteoritos. Que están rotísimos. Este ataque final es que es la hostia. De verdad, es lo que os comentaba antes. Quizás lo único malo, pues, es que la animación es muy larga. Y claro, cuando lo lanzáis, digamos, de una manera muy seguida, pues, es como que se hace algo pesado, la verdad. Venga, moriros todos, que quiero llegar ya al jefe y superar este torneo lo antes posible. ¡Vamos, muérete! ¿Alguno más? ¿Alguno más? Pues sí, todavía quieren morir más. Pues nada, oye. Estoy a vuestras órdenes. ¿Queréis morir? Pues yo os mato. No pasa nada. Hemos activado Pulso Galvánico. Y llegamos por fin ya al jefe final. Ahí lo tenéis. El Conjurador. Muy fácil de vencer. Tiene algunos ataques molestos. Uno que, básicamente, pues es como si apagara las luces. Y solo veis muy poquito. Pero, vamos, que ni falta que hace ver, la verdad. Ya estáis viendo el tiro certero. Funciona muy bien con él. Le quita aproximadamente tres barras y algo de vida. Vamos a intentar activar Trance Armónico. Y con eso ya, pues, es que le vencemos seguro. Atacamos ahí, con el Pulso Galvánico. Creo que ya he utilizado antes Electro Plus Plus. Por lo tanto, ahí lo tenéis. Trance Armónico. Seguimos atacando, aunque apenas estamos viendo. Pero con el golpe final. Pum, 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 pum. Y enseguida se va a morir. Y ahí lo tenéis. Derrotado. Y no sé si nos hemos curado... Creo que una vez. Y fue por error. Porque no lo necesitaba. Pero me parece que me curé una vez. Ah, pues no. Ninguna. Mira, mejor. 0 de 3. Y conseguimos una nueva llave espada. Media sombría. Y además, conseguimos también el trofeo Paladín del Coso. Eso significa que ya hemos completado todos los torneos de nivel 2. Pues nada, chicos. Dejamos el vídeo aquí. Como siempre, espero que os esté gustando mucho la guía. Que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gentecilla.